Es pronto para comprender que pueda mirarte y verme a la vez que escuches hoy mi voz que tanto te cantó los meses que tú fuiste yo Es pronto para comprender que la vida es tan bella como tú la quieras ver Si lloras cantaré, si sufres te hablaré, si mueres moriré también Si te cuentan que lloré cuando te cogí en mis brazos No me pude contener porque te quiero tanto